¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprenda en Casa. El día de hoy desarrollaremos las actividades de la experiencia de aprendizaje integrada de los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar en más contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprenda en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, ¡comencemos! El título de esta actividad es Leemos sobre Participación y Convivencia Democrática. Luego de leer la situación significativa, pasaremos a leer y responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el principal problema que te presentan en esta situación? Segundo, ¿cómo se manifiesta el poco compromiso de la población en los asuntos públicos? Luego de esto, planteamos el siguiente retro, que es proponer acciones para promover la participación ciudadana e igualitaria, responsable e informada en la escuela y comunidad. Luego vamos a pasar a leer y responder las preguntas. Vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿cuál es el principal problema que se presenta en esta situación? Luego de haber leído la situación significativa, nos damos cuenta que el principal problema es la falta de participación ciudadana. La segunda pregunta es la siguiente, ¿cómo se manifiesta el poco compromiso de la población en los asuntos públicos? El poco compromiso de los ciudadanos se muestra cuando no cumplen con sus responsabilidades cívicas, como el voto o sufragio, etc. Leemos, reflexionamos y respondemos estas preguntas a partir de nuestra experiencia. Primero, ¿cómo nos organizaremos para lograr nuestra meta de aprendizaje? Tendremos que hacer una lista con las actividades que tendremos que realizar. Eso dependerá del criterio de cada uno y podemos responderlo libremente. Segunda pregunta, ¿tener un horario personal nos ayudaría a planificar? ¿Por qué? Sí nos ayudaría, porque tendríamos claramente las actividades que tendremos que realizar. Quizás a algunos no les funcione este tipo de método de estudio, pero dependerá de cada uno y cómo nos guste organizarnos antes de estudiar. La siguiente pregunta, ¿con qué recursos contamos para lograr nuestra meta? Contamos con el acceso a internet, lo cual nos da, como dije, acceso a mucha información para completar nuestra meta, ya que buscaremos, analizaremos y también registraremos datos. Luego nos dice, a continuación, leemos el texto, la participación ciudadana en el Perú y los principales mecanismos para ejercerlo, que se encuentra en la sección Recursos de Mi Aprendizaje. Y sobre la base de la lectura y análisis del texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se entiende la participación ciudadana? Escribimos algunas ideas que hayamos identificado. Un ejemplo que hemos puesto es el siguiente, la participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos pueden tomar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses. Luego pasamos al siguiente que nos dice, en el texto se menciona que más allá de las experiencias e iniciativas puntuales, la política peruana se ha caracterizado por la exclusión de la población, por su nuna transparencia y por una relación clientista con la sociedad. En la práctica, si bien se han sentado las partes para la participación ciudadana, en la toma de sesiones estos mecanismos no han sido muy utilizados o en algunos casos fueron mal utilizados, es decir, algunos de los mecanismos de participación son usados en beneficios de determinadas personas o grupos sociales para aprovecharse de la figura en busca de sus propios intereses. A partir de esto nos preguntan lo siguiente, ¿cómo interpretarías el párrafo anterior extraído del texto? Bueno, de esto podemos sacar lo siguiente, el texto nos dice que el Estado no tiene una estrella relación con el pueblo, no toma en cuenta sus ideas y los aleja de las decisiones públicas del país, eso nos muestra que no hay una convivencia 100% democrática en el país. Luego nos piden la siguiente actividad, en el texto leído se manifiesta claramente la forma de participación ciudadana, a partir de ello elaboraremos el organizador de nuestra preferencia, por ejemplo un mapa conceptual, utilizando el aplicativo Mindomo que se encuentra en la zona de aplicativos de la tableta. En el caso de no tenerla podemos elaborar un organizador que sea de nuestra preferencia, como el que mostraremos al siguiente. Este es un organizador que hemos elaborado con el título, la participación ciudadana en el Perú y los principales mecanismos para ejercerla. Aquí vamos a poder ver los siguientes conceptos. Luego de eso vamos a pasar a seguir resolviendo las actividades. ¿Estamos listos y listas para responder esta pregunta? ¿Qué acciones de los integrantes de nuestra familia y comunidad creemos que ayudan a consolidar una participación ciudadana democrática en nuestro país? A partir de ello nosotros hemos llegado a lo siguiente, creo que cumplir con todas las responsabilidades ciudadanas contribuyen a mejorar la convivencia democrática del país. Como sabemos, la participación ciudadana incluye una gama amplia de posibilidades para su ejercicio, desde la forma más elemental de participación, que se produce a través del voto o ejercicio del sufraje, que es el derecho a elegir y ser elegido, hasta el reconocimiento de que los ciudadanos y ciudadanas tienen la capacidad de intervenir en el ejercicio y la dirección de los asuntos públicos, tal y como lo establece tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Luego de leer todo esto vamos a evaluar nuestros avances. A partir de ello vamos a hacer el organizador, que nos dice lo siguiente. Competencia, leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Aquí tenemos los diferentes criterios de evaluación y ver si lo hemos logrado, si nos estamos en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar mis aprendizajes. Esto será marcado todo, depende a los criterios o el desarrollo que hemos tenido en esta actividad. Y en el caso que lo hemos logrado, lo marcaremos con una X o con una Z. Y eso sería todo. Espero que les haya servido, chicos. Nos vemos en un próximo video. Bye.